Cielo Cielo, ¿por qué te me nublas? ¿Cuándo más quiero mirarte? Cielo, ¿por qué me la escondes? Entre relámpagos de agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo, ¿por qué me la escondes? Estrellas que nuestro cielo ilumina Por no perder a tu piel Lleando, contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, no prestas tan alto Que estás más cerquita de nuestro Señor Ruedale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Obviendo dolor Aunque la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplendor Cielo, hoy envía de estrellas Que nuestro cielo ilumina Por no perder a Dios que me la escondes Por no perder a tu piel No perdín Dime no perdgas Bajándole la vida De luna Por no perder a tu роль Lleando el digamos Cielo, hoy envía de entonces 40, 30, 30 7, 30, 31, 30 34 remiin E arango Escoja una estrella Con más resplendor Y que me la escondes